Amigos del apostadero, buenas tardes. Como siempre estamos en las exposiciones de caza, pesca, armas y outdoor del año 2016. Esta vez le estamos trayendo, gracias a que hemos podido hacer, una nueva lancha que es la Pony River 560, la nueva creación de nuestro astillero. Una lancha realmente muy linda, muy versátil, que se puede utilizar hasta con un motor de 75 caballos, comenzando desde 40 caballos, realmente en un precio muy económico. Como siempre, aparte de nuestros modelos 420 y 415, los laguneros, y nuestro especial, el Pony River 760, que es un crucerito que realmente funciona muy bien desde hace muchos años. Nos gustaría que nos vengan a visitar, realmente gracias al apostadero que estamos en este momento pudiendo hacer esta nota. Así que bueno, les agradezco muchísimo y espero que tomen en cuenta nuestras nuevas proposiciones. Gracias, buenas tardes.